En las instalaciones del CERA seccional San Gil se cumplió la reunión protocolaria del Consejo Directivo Regional Santander con objetivos precisos, así lo informó el vocero del Consejo Directivo quien señaló que en la reunión se habló de las necesidades agroturísticas que hay en la región, Juanetá Comuneros. Aplaudimos que San Gil esté proyectada en el turismo como una muestra internacional y que nuestros instructores logren efectivamente irradiar este aprendizaje de deportes extremos. Pero básicamente nuestra reunión protocolaria el día de hoy es para mirar el tema presupuestal que debemos agendar con el gobernador de Santander, que debemos agendar con el presidente de la República para poder apoyar toda la actividad que el CERA le corresponde máxime en el momento político que estamos viviendo en la implementación de unos acuerdos de paz en los cuales esos nuevos conocimientos deben jugar un papel importante. El directivo además destaca que hay requerimientos urgentes pero sin precisar el lugar donde se ubicaría una nueva sede integral del CERA. Un sueño que queremos hacer cumplir y es una nueva sede con toda la infraestructura para el CERA en San Gil, Socorro y la zona guarentina y comunera. Nos llevamos ese proyecto, es una inversión bastante ambiciosa. Sabemos que haremos la sinergia suficiente entre los entes del gobierno y nuestros propios recursos del CERA. Por su parte, el nuevo director encargado del CERA y la secretaria de Educación del departamento hablaron de la importancia de la reunión y sus roles como consejeros. Muy gratamente sorprendido con la gestión que está haciendo el CERA acá en San Gil, unos resultados impresionantes, pero sobre todo también con mucha expectativa de crecimiento de este centro. Esperamos que en el corto tiempo que esté en la regional podamos apoyar al centro agroturístico, a todo su equipo, a la subdirectora y en general a toda esta importante labor que está realizando el centro. Nosotros tenemos el compromiso de acompañar y mucho más venimos aquí a saber qué compromisos podemos hacer frente al presupuesto que se está revisando, pero también revisando la infraestructura y qué propuestas se le puede llevar al gobierno departamental desde aquí para apoyo al SENA. Lo que sí es que se requieren infraestructura para el desarrollo de los buenos proyectos, se necesita que el departamento y que la nación apoyen al SENA para que siga su buena tarea y también en la formación de los estudiantes de media. El consejo directivo estuvo atento a prestar su apoyo a todas las iniciativas en pro del desarrollo del SENA seccional San Gil Socorro, dijeron los directivos de la entidad.